Adiós mi guayña Recuerdo de vos, solo en tu pecho Zapayo y arispa, huacanayquipa Caita buchata, tu mayata cruzo Patamangaña, tu pera chas huaichu Caita buchata, tu mayata muzo Patamangaña, tu pera chas huaichu Caita buchata, huacanayquipa 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 Caragimana tu hawa, tu hameikita Wali a kia, wali a kia, wali a kia, wali a kia Padre Wil, Wil, ya pasa, tarpa tapi Sayamu chan, sumarista nya, ya ista nya Sayamu chan, sumarista nya, ya ista nya Hemos dejado recuerdos inolvidables en nuestra tierra de Antabamba Quedarán impregnadas para siempre en el corazón de cada antabambi Música 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 Cinco flores necesito, Wailia, wali a kia Para pronunciar tu nombre, Wailia, wali a kia Wali a kia, wali a kia Música 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 Cabra caraja, manas, nunca su, Wailia, wali a kia Arrieru mata, que pachis caisin, Wailia, wali a kia Música 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 25 de diciembre, familia Soto Salas, mayordomos de la Guairía Antabambina 2023, en devoción al nacimiento del niño Jesús y en honor a Román Soto Pérez. De esta manera damos inicio con ustedes la Guairía Antabambina. Gracias, papacitos niños que me están acompañando, por favor, que están tranquilitos, sanos este día. Gracias, papás. Este día 25, a todos que les dé bendición el niño Jesús, papacitos. Muy bien, tía, muy bien, muy bien. Gracias. 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 Morümillas Soto Salas. Morümillas Soto Salas. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío.